¿Cuál es el costo de emprender sin saber? Florencia y Moisés se conocieron a una fiesta, se enamoraron y emprendieron. En pocos años atravesaron crisis y tropiezos que parecía imposible que pudieran salir adelante. Pero lo hicieron, crecieron y están exportando. Llega el viernes, me llama él y me dice Mirá, estoy acá con el distribuidor, no le llegaron las zapatillas. Teníamos el éxito en la mano Y no teníamos quien nos haga las zapatillas. Vendían tanto que se convirtieron en poco tiempo en fabricantes. En ese momento teníamos 300.000 seguidores en la página. Éramos una marca reconocida en el mundo del e-commerce. Y estábamos en casa mirando un tutorial de YouTube para ver cómo la fabricábamos. De pasar a ser alguien que trabajaba en la construcción, me convertí en un zapatero. Si estuvimos en ese momento tan duro de comer arroz y tener una liquidez que pagar y digo Si en ese momento pude y no tenía nada, ¿cómo ahora con todo esto no voy a poder? ¿Qué les pasó a ustedes con el programa? En lo personal, porque la historia fue muy importante, tiraron lágrimas, se emocionaron. Realmente fue muy impactante lo que pasó y lo que sigue pasando con el programa. ¿Qué les pasó a ustedes? Sí, sí, me pasa a mí que por ahí a veces entrás a leer los comentarios y como que revivís todo eso desde el programa y no sé, nos pasó un día en un supermercado. Ustedes son los de la marca de zapatillas, pero un montón de veces, ¿viste? Entonces eso es como que te agarra, te sensibiliza y te lleva el momento de ese chill, el momento de la grabación, de la historia y como que remueve un montón de cosas. A mí también lo que me pasó personalmente es que al estar mucho en las redes sociales y la verdad que nos llegan muchas parejas, muchas personas también individuales que quieren emprender, que tuvieron un montón de obstáculos y se referencian a nosotros, se emocionan, se referencian, le damos esperanza. Muchísimos mensajes. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen llegando mensajes. No sé qué pasó, dos años del programa, hasta el día de hoy sigue llegando. Tres años. Siguen llegando. Hola, soy de Costa Rica, acabo de ver su programa, me motivaron, estaba pasando por un mal momento y me di cuenta que sí se puede, los felicito, me inspiran. Gente argentina también, muchísimo. ¿Qué pasó el día después de la emisión del programa? O mejor dicho, minutos después de la emisión. Bueno, minutos después de la emisión fue una gran emoción, nosotros lo vimos en familia, nos juntamos todos, pusimos pantalla grande y vimos el programa en familia, así que fue una emoción, nuestro papá llorando, nuestra familia llorando, emocionada, empezaron a cantar. Aparte durante el programa nos cargaban, nos gritaban cosas, nos abrazaban, callate, qué esto. Fue muy divertido el programa y como te contaba lo que nos pasó, bueno, primero muchísima emoción y también como que me parece que uno va viviendo las cosas, pero al verlo plasmado en 30 minutos es un poco lo que dijiste vos en la introducción, o sea, cuántas cosas vivimos todas juntas en dos años y cuánto crecimos en dos años y ver lo que no pudimos manejar, lo que sí, lo que aprendimos. Así que me parece que fue eso. Fue mucha emoción, pero también darnos cuenta en 30 minutos todo lo que habíamos hecho. ¿Cómo fue desde que se emitió el programa hasta hoy? ¿Cómo fue avanzando la empresa? ¿Cuáles fueron los cambios que fueron implementando? Bueno, la realidad es que desde que salió el programa la empresa tuvo un impacto a nivel internacional muy grande. Al otro día tuvimos mensajes de Panamá, Costa Rica, para abajo, queriendo trabajar con la marca, queriendo ser mayoristas, queriendo llegar a su país. La realidad es que para nosotros no está dentro de nuestras posibilidades en ese momento dar ese salto solos. La realidad es que la demanda fue grandísima, empezamos a despachar a todo el país. En ese momento no pudimos despachar al exterior, entonces sentíamos como que había muchas oportunidades que nos había dado el programa que no estábamos pudiendo aprovechar. Pero bueno, gracias al programa, más o menos 8 meses o 10 meses después, hicimos un contacto con un interesado para sumarse al proyecto y ahí como que todo eso que nos dio el programa se empezó a dar. Un proveedor, digamos, de una empresa de software, interesado en empresas grandes que estaban saliendo en historias que inspiran o empresas que se estaban expandiendo, vio el programa, se interesó en nosotros y nos convocó para que tengamos una reunión. Esa reunión, en principio, comenzó siendo para que nosotros trabajemos con su software y terminó siendo que seamos socios en esta nueva guarapa. Claro, en esta nueva guarapa. Y hoy, ¿cómo están? Bien. Hoy estamos muy bien. La empresa, creo que hace más o menos un año, comenzó una nueva etapa, una nueva etapa que es esta etapa en la que vamos a poder aprovechar, digamos, toda esa gente que nos habló del exterior, porque la idea es empezar a expandirse a nivel internacional. Tenemos un nuevo socio, Nando, que aportó muchísima experiencia, tiene una trayectoria en lo que es el mundo empresarial grandísima. Entonces, él nos aportó más allá de que invirtió en nuestro proyecto. Es ese consejo que antes nosotros no teníamos. Esa gestión que nos faltaba. El famoso mentor. Hoy en día es nuestro amigo, es nuestro socio de confianza, es la persona que nos dice en Flor, es la persona que nos reta, es la persona que nos felicita, es la persona que conmigo discute. Esa gestión en el medio ahí tratando de apaciguar. Sí, Flor, tranquilo. Tranquila, Flor, tranquilo nada, vuelan papeles. Pero bueno, forma parte también creo de trabajar en equipo. Como siempre me dicen Nando a mí en muchas de las cosas que nos enseña Flor, nunca dejes de defender lo que vos pensás. Si yo digo algo y vos pensás que es lo contrario, decímelo, porque de ahí nosotros vamos a sacar el fruto de todo esto. Chico, muchas gracias. Gracias a vos, Gonza. Un placer, fue hermoso conocerlos, contar la historia. Y la verdad que están ustedes ahí en el top 5, creo, de los programas más vistos. Difícil superar a Manao, que ya va por 2 o 3 millones. Pero ustedes van ahí muy bien, así que felicitaciones. Muchas gracias, Gonza. Este fue el especial de los 100 programas de historia que pilan, pero todavía nos quedan muchas más historias para contar.